Plus Fact de Minecraft El área superficial del mundo de Minecraft en la versión para PC es aproximadamente de 9.258.235 veces mayor que la superficie real de la Tierra. Los Creepers de Minecraft debían ser lindos cerditos. En una entrevista, el creador del juego confesó que mientras intentaba codificar el modelo del animal, confundió la altura con la longitud. Al ver su horrorosa creación, decidió agregarle una textura verde y la habilidad de explotar, por lo que uno de los monstruos más icónicos y molestos del juego, en realidad es un error. Yo también fui un accidente. Este es el título que inspiró a Minecraft. Su nombre era Infiniminer, un multijugador competitivo en el que acumulabas puntos excavando minerales preciosos. A pesar de que el objetivo era claro, los jugadores comenzaron a hacer construcciones en lugar de competir. Esto, combinado con una filtración del código del juego, hicieron que los desarrolladores encontraran que su proyecto ya no era viable y lo abandonaron. En cambio, Marcus Persson encontró su primera inspiración para uno de los juegos más famosos de toda la historia. Esta información vale millones. Los sonidos de algunos seres en Minecraft tienen un origen inesperado. Por ejemplo, los lamentos que emiten los ghasts, en realidad son los maullidos del gato de Daniel Rosenfeld, el productor musical del juego. Aunque los Enderman parece que tienen un lenguaje incomprensible, solo están diciendo palabras en inglés al revés. Y por último, los pandas, que en realidad son pandas de verdad. El equipo de sonido viajó hasta China para grabar los audios de estos tiernos animales. Los invocadores esconden una referencia. Si uno de estos maldeanos se encuentra con una oveja azul, levantará sus brazos y con un huelolo, cambiará el color de su pelaje. Este ritual lo hacen los sacerdotes de Age of Empires, uno de los juegos de estrategia más populares a inicios de los años 2000. La función de estos personajes en el juego era convertir unidades enemigas en aliadas con este mismo ritual, haciendo que cambiara el color de la ropa. Como ambos juegos pertenecen a Microsoft, el sonido que los personajes hacen es exactamente el mismo. En Minecraft, si un panda bebé estornuda, todos los pandas adultos que se encuentren a 10 cuadros de distancia saltarán del susto. Para ver esta reacción deberás esperar bastante, ya que solo existe un 0.01666% de probabilidad de que esto pase. Además, si tienes mucha suerte, verás que el panda bebé expulsa un cubito de slime como Moco. Esta reacción está inspirada en cierto video viral que seguramente viste. Ocasionalmente, los golems de hierro ofrecen una rosa a los niños aldeanos. Esto es una referencia a la película animada El Castillo en el Cielo. En la película, este robot ofrece una rosa a los protagonistas para darles a entender que su deber es protegerlos. Básicamente la misma tarea que tienen los golems en Minecraft y en la mitología en general. Aunque la mayoría de las veces los aldeanos aceptan la rosa, hay ocasiones que dejarán esperando al golem. El mundo de Minecraft era habitado por gigantes. Gracias a los fósiles sabemos de la existencia de estos seres que posiblemente habitaron hace millones de años y que se extinguieron por razones aún desconocidas. Hasta ahora, se han descubierto 4 cráneos y 4 columnas vertebrales que demuestran el tamaño de estos seres. Miren el tamaño de esos huevos. Puedes jugar Doom mientras te encuentras jugando Minecraft. Esto es gracias al mod DM Computers que te permite construir computadoras en el juego y arrancar diversos sistemas operativos. Por ahora, es capaz de correr Windows 95 y Windows XP, lo que te permitirá acceder a internet, ver videos y pasar el rato con algunos juegos. El tiempo en Minecraft es exactamente 72 veces más rápido que el tiempo en la vida real. Cada 20 minutos aquí equivale a un día ya, lo que significa que si juegas 5 días sin parar, en el juego habrá pasado un año completo. El logo de Minecraft esconde dos curiosidades. Una de cada 10.000 veces, el título aparecerá mal escrito en la pantalla de carga. Y aunque la A del logotipo hace referencia a un Creeper, no siempre fue así. Este cambio en el diseño ocurrió hasta 2011, prácticamente dos años después del lanzamiento del juego. ¿Recuerdas la primera versión? Plus Fact de Minecraft ¡Gracias!